¿Por qué ha perdido una perla? Lloran a concha en el mar, porque el sol no se ha asomado, está triste el pavo real, porque han pasado las olas y la barca al redor, está llorando en el puerto la novia del pescador. Por todo lo que más quieras, dime que sí. Viajera de mi ilusión, ¿qué voy a hacer si contigo te llevas mi corazón? Si una concha está llorando, ¿por qué una perla perdió? Y ahora mis ojos mañana, cuando me digas adiós, por todo lo que más quieras, dime que sí. Por tu madrecita buena, dime que sí. Que me vas a querer tanto, dime que sí. Que me vas a querer tanto, como yo te quiero a ti. Que me vas a querer tanto, dime que sí. Que me vas a querer tanto, como yo te quiero a ti. Porque ha perdido una perla. Que me vas a querer tanto, como yo te quiero a ti. Que me vas a querer tanto, como yo te quiero a ti. Más avanzada, dime que sí. Cuéntame que sí.